El duelo de guitarras es un ciclo que se armó en DJ en el 2005, que duró todo el año, todos los miércoles, y después pasaron, de nuevo pasamos muchas guitarristas como Fede y yo. Y bueno, se fue sucediendo hasta que después hicimos una cervecita rosa y bueno, y ahora volvimos a reflotar todo esto. Es un cuarteto estable de músicos, que son Fofa en el bajo, Alfaro en la bata, Tristan Kari en guitarra y yo en guitarra, y después van a haber un montón de invitados entre ellos, Fede Graña, y después esta Coppola, guitarrista del pasado de Rosca, que va a tocar con Miguel Bestar, Chapa, Chapital, con Parito Elizal, es uno de nuestros duos de guitarras, y es que van a haber seis vueltas más. Mucho Bobes, Frank Lampariello, El Señor va a cantar. Sabes lo cual te acabas de cantar, ¿verdad? ¿En serio? Sí, sí. Yo vine a tocar la guitarra, el duelo de guitarras, la mina más tiene un duelo de guitarras. O sea, cerchate las patas a la verde. En esos vecinos también van a cantar, Alfonsino va a cantar, van a cantar con Mirazapin, van a cantar con E, y el chupete furtado. Hola, soy Nacho Bobes, cantante de Oberman. Les espero hoy de noche a las 21, en la tienda dura de guitarras. ¡Vamos arriba! ¡Yesss!